en este viernes ya viernes 20 señores lo que pasa que ayer ustedes saben que se está celebrando la feria del turismo fitur 2023 en españa y ayer se anunció señores que la cadena planet hollywood construirá un hotel aquí en puerto plata república dominicana el proyecto el proyecto punta bergantín así que ayer lo anunció turismo allá en españa de que esta prestigiosa cadena de restaurante ahora también tendrá hotel aquí en puerto plata república dominicana en punta bergantín donde se estará desarrollando también un estudio de cine señores a cargo de bien dice ese estudio de cine y también señores una inversión de más de 1.645 millones en total más de 3.000 nuevas habitaciones para este año 2023 una inversión con un valor de 3.445 millones de dólares en total entonces la inversión hotelera será de 1.645 millones enhorabuena para puerto plata así que en fitur 2023 la feria internacional de turismo el ministro de turismo el ministerio de turismo y encabezado por david collado anunciaron lo que es la construcción del hotel planet hollywood en punta bergantín puerto plata enhorabuena señores en puerto plata palante duro y la feria internacional de turismo el piso el ministro de turismo el ministro de turismo el ministro de turismo el ministro del